buenas tardes a todos les damos la bienvenida a este llamen poético especial que es absolutamente internacional hoy domingo 31 de octubre contamos con los poetas remé gonzález mazanero de españa legna rodríguez iglesia de cuba valeria melchiore de argentina flavia de venezuela y sirvio milano de italia aquí quiero hacer un inciso bueno él es escritor por poeta artista diplomático y fue embajador de italia en bolivia y en nuestra querida venezuela en donde cosechó un significativo aprecio por su labor realizada en el es muy recordado muy recordado y muy apreciado estos maravillosos poetas invitados serán presentados por que el aval de la vil quien es escritora poeta editora y fundadora del llamen poético y elionora requena quien es una reconocida poeta que con mandanos fue galardonada con el premio de la quinta bienal latinoamericana de poesía josé rafael pocaterra en el 2000 mientras que con la noche y sus abueros recibió el premio italia 2007 para la poesía que en el certamen mediterráneo y caribe promovido por el instituto italiano de cultura de venezuela y el centro de poesía contemporánea de la universidad de boloña igualmente es una de las organizadoras de estos maravillosos llamen poéticos quiero agradecer públicamente a la embajada de españa por apoyar la programación que celebra los 90 años del ateneo de caracas incluyendo a este nuestro querido maravilloso llamen poético y a la parada poética por su apoyo constante a esta actividad y quiere bueno le damos la bienvenida a todos al público queremos agradecerles que por favor apaguen su vídeo sus cámaras de vídeo y sus micrófonos para que podamos disfrutar de este mágico evento poético que en iniciará en los próximos instantes bienvenidos bueno estamos muy contentos muy contentos de reunirnos nuevamente en este llamen poético de jaron estamos muy emocionados y muy emocionados y como no puedo leer me tengo que quitar al animal por ahora bueno el llamen poético esto se lo puede decir que se nació hace unos 10 años hace 10 años se cumplieron 10 años este año en febrero en caracas al auspicio y al abrigo del ateneo de caracas durante los primeros años se celebró allí en la sede del ateneo y bueno ahora se celebra online y se ha celebrado también en diferentes lugares del mundo en persona en el día de hoy y bueno llamen poético somos eleonora requena georgina ramírez gracia la yaña vicentini kirakariaki y quienes hablan que la valde la vida el día de hoy nos acompañan los poetas remey gonzález manzanero de españa lena rodríguez iglesias de cuba valeria melchiorre de argentina flavia pechifeltri de venezuela silvio vignano de italia remey gonzález manzanero es graduada en filología hispánica premio nacional de fin de carrera con máster en ciencia cognitiva y lenguaje y en formación del profesorado de la universidad de barcelona donde el curso en doctorado en didáctica de la lengua ha sido profesora del instituto de lengua castellana y literatura y recientemente profesora de español en la universidad de wittwald water stand de johannes burgo autora de los poemarios la verdad que no vemos 16 16 abo premio águila de poesía habitantes de un paraíso minúsculo premio al equilibrista 2020 próximo a publicarse autoedito el fotopo de mario paso berliniano y los cuadernos de poesía la confesión de la carne desde el vacío y el mundo de las almohadas qué bello nombre legna rodríguez iglesias es cubana como mencioné autora en poesía de hilo más hilo chicle ahora es cuando tras su ser en narrativa mala mandarina mecánica no sabe no contesta las analfabetas la mujer que compró el mundo mi novia preferida fue un bulldog francés entre otros premio ibaramericano de cuentos julio cortazo 2011 premio casa de las américas 2016 con si esto es una tragedia yo soy en la bicicleta pass prize 2016 de the national poetry series con miami century fox y premios centricos centrifugados de poesía joven con mi pareja calvo y yo vamos a tener un hijo escribe las columnas irrelevante en la revista digital el estornudo y 53 noviecitas en hipermedia magasina ha sido traducida al inglés alemán italiano y portugués bueno buenas tardes y noches a todas y todos acá presentes a continuación yo sigo con la presentación de nuestros poetas invitados viene por acá valeria melchiore valeria está en argentina como yo me gusta estar de este lado de meridian es doctora en letras de la universidad de parís docente de literatura argentina e investigadora autora de los libros amelia black noni la excentricidad como trayecto la suerte del poema en poesía publicado algunos libros hoy inallables los dictados de la moda el hombre que soy yo en un cuadro de francis bacon la cita en volumen junto a tres poetas y recientemente trilogía del temblor fuego amigo carne molida es editora de poesía completa de amelia vianoni traductora del inglés y el francés autora de ediciones bilingües de pierre yo no de las bodas de las bodas a tiniebla antología poética y dirige el espacio cultural zancada para difundir y tejer redes entre artistas y variadas disciplinas puedo colocar el link de el espacio zancada luego acá en el en la mensajería para que puedan ustedes chusmear por ahí un poco lo que tenemos a flavia pech y feltri de venezuela autora de los poemarios lugar de tránsito que fue ganador del concurso nacional de literatura de la asociación de profesores de la universidad de los andes cuerpo en la orilla trazos en fuga con el mismo sello totman ha sido incluida en diversas antologías poéticas nacionales como antesala la voz de la ciudad sesión de nuevas voces 102 poetas del jamming 100 mujeres contra la violencia de género y en antologías internacionales como todas las mujeres fulanas y menganas que fue hoy en madrid ha participado en los talleres de poesía con las poetas astrid lander con luis enrique belmonte con rafael castillo zapata con armando rojas guardia con santos lópez y con el borba reto nuestro único invitado varón y a que le damos además la la oportunidad de iniciar el jamming silvio mincano embajador escritor poeta artista diplomático antiguo de la embajada de italia en bolivia y en venezuela donde este su labor y su trayectoria fue muy importante y realmente desde ese lugar mucha tía que se movió en ese momento en venezuela actualmente está en suiza y en lich stein en italia publicado cuatro poemarios y cinco novelas así como libro y cuentos y usted por el mismo porque además es tremendo ilustrador una de sus obras han sido traducidas al al español entre ellas el libro de cuentos el bolígrafo polio la novela la lección sobre el amor y su último poemario los viernes santos que saldrá próximamente publicado en miami traducido al inglés él los títulos que saldrá en italia su nombre imposible pero sobre estas venezolanas bueno con esta este terminada esta lectura bueno yo creo que podemos empezar de nuevo empezar a llamar inicio ya me adió verdad por favor gracias muy buenas tardes a todos un placer estar con ustedes inicio a leer de este libro los viernes santos que ha sido publicado la edición en español quiero recordarlo porque leer en español así que las palabras también se deben a luís miguel y saber que ha traducido por la editorial aliteration de miami muchacha toda en turquesa avanza mucha toda en turquesa camisa moral quizá otras cosas ven a mi encuentro del otro lado de la calle años tendrás habrá comenzado la edad a recortarte los días o estás todavía la inmortalidad de la que tanto nos tardeaban sonríe y lanza lejos aquella mueca déjala para nosotros o bien pégala a tu reflejo en la vitrina entre las formas de pan las galletas y los croissants alzó el vuelo un mirlo medio desplumado sucio de smog molesto por el tráfico lejos de las arcadias y de las metáforas gastadas tú no lo miras imagínate pienso que más cuyas la respuesta a una pregunta la fórmula de un juego yo espero que no sea nada virtual que no entren allí los perfiles de un social network que haya carne para abrazar incluso para machacar besos para dar o devolver al remitente cosas serias en suma por las cuales llorar y desesperarse de las cuales sonreír una mañana cuando estarás lacerada por las heridas tendida en una sábana casa o de hotel pero con una gradación dulce color turquesa muchas gracias Silvia bueno antes de leer agradecerles a todos el llame un poético y a ustedes por esta invitación y tener el gusto de compartir el día de hoy con nuestros amigos poetas de varias partes del mundo yo voy a leer un poema que se titula mirar de nuevo y se vincula con el poema de Silvio porque es de alguna manera la descripción de una mujer de una persona que está ahí mirar de nuevo será necesario anudarse nuevamente las trenzas tomar con manos torpes sus puntas abiertas hacerlas calzar por los pequeños ojos ciegos apoyar el rostro ardido sobre las rodillas recoger las piernas y dejar de temblar será necesario esperar la pobreza de lo apenas habido reconocerla e intentar curar las distancias advertir los tantos giros todavía no dados erguirse con paso incierto regresar al inicio reunir la enmarañada cabeza en un nido juntar agua clara y limpiar con esmero la elipse descendente hacia la espalda la desviación por donde las manos apoyaron sus hambres la espiral amejillada del oído las nalgas firmes será necesario alzar la vista y detenerse en aquello que aún no fue capaz de ver muchas gracias sigue Valeria no te escuchamos esto tiene que ver un poco con lo anterior porque es un poema dedicado a mi hija y está este tono de de digamos de apelación o de consejo es un libro que se llama fuego amigo que tiene surge un poco a raíz de las grietas que hay en la política en los países pero sin querer me fui al plano de la intimidad porque convivo con una niña se los leo esta es época de litigios le dije conserva tu aversión intacta respira con la calma de quien carga su pólvora añejada penas volubles de achacar a otros que no se te escape al azar un rasguño hija maneja tu rencor a quemarropa tenlo entre los dientes como a un facón en la manga define su punta rasura el filo de vez en cuando el tiempo quizá te traiga agallas precisión certezas la puntería es una costumbre que se entrena y no se aprende de improviso sin esmero cuesta hacerse de ciertas posesiones no sueltes la rabia a tontas y a locas atiende su impaciencia pela cada gajo de esta naranja que repele acepta su cítrica tristeza perder reputación saciar el ego gritar más alto que quien solo canta son una ganancia escueta el botín promete verás pasar a tu enemigo con la cabeza agacha no hay mejor tiro que el que se da por atrás muchas gracias ese poema me encanta Elena vale buenísimo muchas gracias muchas gracias a Yamin a Keila a todos a Kira a Elkeonora que ahora que la conozco a todos los participantes a todos los que están oyendo y después de Valeria voy a leer un poema que escribí embarazada de mi hijo por los hijos así que se llama La barriga La barriga frente al Mississippi no se me notaba la barriga en el motel de 75 dólares la noche no se me notaba la barriga junto a la estatua de José Martí con la que chocamos por casualidad no se me notaba la barriga en la casa de William Faulner donde me quedé fría y tiesa mi barriga era nada con 7 grados centígrados parece que la barriga se esconde la única sopa que pude tomarme fue de cangrejo y la barriga no se dio por enterada mojando un tibio viñet en una taza de café Dumont la barriga se salió un poquito pero nadie la vio ya en el parque sobre la hierba goloceando unas toronjas como pelotas de fútbol escuché un murmullo de lo alto era Mahalia Jackson contándole algún chisme al trompetista ¿viste eso Luis? la muchacha que acaba de pasar en vez de uno tiene dos corazones bellísimo ¿quién lee? lo misma remei primero agradezco antes de leer tremendo este evento es genial y además es de tantas partes del mundo pero voy allá conecta un poco pero espero no irme demasiado de tema se titula Flores existen en todos los hogares familia es el esfuerzo en el que habitamos amén de no estar de todos solos en la carencia de un hogar verdadero profanarse y comprender el dolor de un otro que solo desangre nuestro cuerpo familia es ignorar la materia de lo que están hechos nosotros la asignación cotidiana de poblar infierno los hechos de procedimiento es oír el agrado de la vida es la única disculpa familia hay alguien que está sí ok sabes que se escucha poco puedes acercarte un poco al micrófono o subir un quizás es mejor aquí de cerquita mejor sí vale perfecto eso vuelvo a empezar entonces sí claro flores existen en todos los hogares familia es el esfuerzo en el que habitamos amén de no estar del todo solos en la carencia de un hogar verdadero profanarse y comprender el dolor de un otro que solo de sangre nos pertenece familia es ignorar la materia de la que están hechos los otros la resignación cotidiana de poblar infiernos hechos de consentimiento desoír el agravio comprender que la defensa es la única disculpa y asentir con gratitud familia es avalar lo que nos indigna la codicia de ser quien más quiere y el que más ayuda sin mover un solo dedo familia es la apatía quizás deberías estar en cualquier otro lado el hogar empieza cuando cierras la puerta de la casa y admites que nunca querrán saber quién eres la violencia hecha tolerancia familia el desagrado de aceptar que tampoco los quisiste nunca del todo insistir en desconocer para probarlos como personas admitir que aunque defiendas el tallo que no florece la evidencia es solo eso evidencia amar un hogar hecho escombros wow bueno clavia si voy a seguir con el tema de la maternidad este este poema se llama anochecer del hijo antes de ir a dormir durante 13 años su padre o yo lo acompañamos de la vigilia al sueño me acostaba a su lado para leerle un cuento repetir alguna historia o cantarle canciones que su abuela inventó para mí a veces se sumergía en preguntas misteriosas complicadísimas de responder otras su mirada alargaba los minutos llevando sus brazos a mi cuello para decirme al oído te amo intentábamos no ceder a la impostergable oscuridad a la desvanecencia del dulce mundo creado noche tras noche hoy mientras transita hacia la madurez es él quien se acerca a mi habitación da un toque leve a la puerta con agua tambaleante para ambos apoya en la mesita del vaso que beberé a mitad del sueño me roza tierno en la mirada como queriendo honrar cada una de esas noches en ocasiones regresa sobre sus pasos asoma su cabeza de hombre joven y pregunta abajo como para no escucharse ¿puedo quedarme un ratito nada más? Valeria para contrastar un poquito un fragmento de un poema mío de celulosa que es una parte de mi trilogía del temblor sigamos evitando a las familias a mí si me preguntan prefiero viviendas del metraje de menudencias instalarme en las cavidades de los mendrugos tras lomeandros de ríos enderezar mi espinazo o aflautar mi voz meliflua entre sus afluentes vagar por los sinuosos canales de caracoles con la celdita que ellas desprecian como carpacho dormitar encerrada en la holgura de valles inocularme en la pupila dilatada de neutrones y alojar mis exequias a lo largo de inmensidades hasta hacerme inexistente Silvio yo creo que Silvio quería leer gracias bueno en este último poema había mucha agua ríos canales y entonces voy a leer un poema que se titula escrito sobre el agua y bueno lo escribí después de haber visitado la tumba del gran poeta inglés John Kitz en Roma y bueno saben que Kitz quiso que se escribiese sobre su tumba aquí yace alguien cuyo nombre ha sido escrito sobre el agua sin embargo la camomila irrumpe entre las fisuras del pavimento donde el sendero recorre una hipotenusa ensurge contra la obicuidad de cada cateto yo dibujo a mano libre con aquel poco de tierra bendigo los errores que otros reprobarían y si permanezco sentado sobre la longitud del madero es por la inercia del agua donde Kitz escribió el nombre desgástame odiosa con la canícula inesperada golpea los deltoides y el trapecio ambos mojados pero devuélveme la camisa luego de cada ablusión para que pueda presentarme ante ti como un esposo y no como el intruso que recobró el sentido aniquilado por los pasos gastados en demasiados otras partes que recobró que recobró la que recobró que recobró yo podría pero que fastidio ya no mira eso es así de pronto pasa Mario y no tienes algo que leer y estás ahí que recobró vale esto es el tema del agua es un poema que se se titula Huida al mar. Decidieron a la tierra. La hambruna y el desahucio habían llegado a sus casas. Recogieron pocas pertenencias. Un libro, una muñeca, un alfiler y un rosario. Amontonados en la frágil embarcación, emprendieron la única esperanza. En medio de la nada dormitaban. El mar se deshizo el sonido. Al parecer, una presión desencadenó abruptos rugidos que hicieron ecos en la curvatura de la bóveda. Muchos subterráneos levantaron inmensas olas. Sacudieron la oscuridad de aquella noche. Nuestros pequeños tesoros volaron en piezas. Fue un instante de iluminada enajenación. Todas las historias fueron reveladas con mirada fija. Muchos se aferraron entre sí. No hubo tiempo. Alcanzó el deshielo. Flotaban. Estas roídas como cuevas de taciturnos mensajeros. Cuerpos unidos al son de la marea. La pequeña, de pálidos ojos, acarició a la madre despojada. Vean los pulmos quejidos. La atmósfera desnudaba su manto. Un par de gaviotas surcó el cielo. Durmieron para siempre tales anuncios. No, cuando Flavia empezó a leer, yo pensé que se trataba del exilio, de gente yéndose. No sé al final de qué se trata. Exactamente creo que es la muerte, acabando con todo. Pero me fui directo a Basura Blanca. Es un poema que habla del exilio un poquito. Y de lo que uno... Nada de lo que uno se convierte a veces, ¿no? Sin saberlo. Basura Blanca. Más extraña que bus en la avenida. Voy a pie por la acera de leyún. Holgazana de todo y de ningún trabajo. Tengo libros y una herida. Más derecha que metro en la salida. Serpenteo los autos como atún en profundos océanos. Algún hombre sucio saluda. Bienvenida. Más ardilla que tren en el andén. Subo por escalera horizontal y me caigo de nalgas. Paciudren. Romerillo podrido en lodazal. Hormiguita dormida en su llantén. Cualquier cosa me sirve y me da igual. Sigue Silvio. Gracias. Yo estaba buscando rápidamente un poema que exactamente tiene que ver con un vagón del metro. Exactamente igual. Y si me da medio segundo para buscar la página. Porque era exactamente... Ecco, aquí está. Lo encontré, perdón. Entonces, metropolitana nocturna. No hay almas sobre las sillitas de plástico gris. Una muchacha rubia habla ininterrumpidamente al egipcio torpe. Habla de estudios. Qué difíciles son del miedo de reprobar. Él la escucha en silencio. Tiende que no se concentra en silencio, por la acción y desmanejo de arranques en su vida y de retroceso. Y él bebe sus ojos, que con certeza no encontrará mañana. Cambiando de línea, ya hay más gente en términos. Un muchacho delgado atormenta la rosa de largo tallo junto a una muchachita muy elegante. A mí, en el fondo, me faltan cosas que no deberían importar. Poltronas desparejadas, puertas pintadas, una mesita con el ron. La sensación de que haya quedado justo allí una palabra que había perdido y que seguro no encontraré mañana. Muchas gracias. Sigue Lengna. ¿Yo? Ah, pensé que le has levantado la mano. No, no, no. Me enseñé. Bueno, no sé. Bueno, si quieres, sí. Habla, estaba pensando en los hombres, en el hombre de Remey, en estos hombres de Silvio. No sé, tengo un poema adelante que puedo leer. Se llama Montaña de Libros, ¿no? Sí. Tiene que ver con lo que yo pienso de los hombres a veces. Un hombre no puede tener tres mujeres. Ni una mujer puede tener tres mujeres. Y si ese hombre es analfabeto, no merece el amor. Y si esa mujer es analfabeta y joven, no merece el amor. La ignorancia es mala para cualquier hombre y negativa para cualquier mujer. Y el amor solo reafirma eso. El analfabetismo es un mal que humilla a los hombres y a las mujeres del mundo. Es terrible enamorarse de alguien que no sepa trabajar con manos propias. Dice, comunique con sus semejantes a través del lenguaje de sus semejantes. Ni consiga hacer algo digno de admiración. Una mujer necesita enamorarse y un hombre necesita enamorarse. Y yo, mientras tanto, cierro los libros porque me pierdo entre un párrafo y otro. Silvio, primero y luego Remey. Gracias. Para seguir un poco esta serie de poemas que me parecen bastante narrativos. Sala de té. En la sala flotan islas de luz amarilla, redondas sobre mesas cuadradas o circulares. Laca negra y manos blancas puestas en abanico en la pantomima de sesiones espiritistas. Y todos los discursos giran en torno a la contabilidad, los planes industriales y los aportes no depositados. Mientras afuera, el cielo hace una curva lívida pero luminosa entre las fachadas de ladrillo, arquitectura del veinteño tranquilizante. Dentro se suceden las tablas en el laptop y la imposible pregunta de un empresario de si puede evitar la multa y las denuncias. En una esquina, defendidos por sus propios hombros, el chico y su compañera, inclinados sobre cuadernos, empeñados en descifrar el viejo marinero. Él alza los ojos, tiene la mirada confusa, no entiende por qué la barba gris. La otra finge sonreír. La verdad es que ni ella sabe la respuesta. Y es entonces cuando entra Coleridge y todo adquiere significado. Pero es tarde. Dentro de poco cierran. Se me escucha bien porque comentaban que no se me oía y he cambiado de micro. Ahora mejor, ¿no? Sí, ahora perfecto. Perfecto. Sigo también con este tono más narrativo, recuperando también el tema de la muerte. La otra mano. La única mano que va a sujetar tu mano cuando mueras es tu otra mano, me dijo. Y le quise hacer caso. A pesar de tantas manos sobre tus dedos, palpándote una última vez, conservando el recuerdo de lo poco que quedará de ti en sus cuerpos, a pesar de las memorias, el eterno sueño de la vida, la voluntad de dejar de existir junto a los que tanto fuiste, es solamente tu otra mano, tu otra mano, quien plena y fría, en el borde de lo inerte, te devolverá lo que nunca alcanzaste y lo que te retornará la vida. Me dije y me hice caso. Demasiado caso. Me encanta. Le alegna. Sí, me encanta. Voy a leer un poema que se llama La mano es lo que no vemos. Sí. La mano es lo que no vemos. Es por inhibición que una mujer se esconde de otra para orinar. Igual por inhibición que una mujer se esconde de otra para cagar. La caga se ejecuta con un libro entre las manos y es mejor. Las piernas descansan cómodamente en el suelo y es mejor. Las nalgas cómodamente al borde del inodoro. Las muelas sobre las muelas y es mejor. Solo por eso son buenos los libros y necesario escribirlos. Un hombre vale la pena cuando hace algo que se necesitó que hiciera. La mea se ejecuta en un mínimo de tiempo. Flavia, como que quieres leer. No, bueno. Algo vinculado con la mano, pero así, bueno, de pasada. Informe de Palacio 6 AM. A esta hora, la mujer del rey acomoda su corona de hojalata, mientras recuerda su voz de niña. No quiere despertar junto a su marido, derramado en grasas. Bufa, el inútil, su único discurso. Pronto se avecinan fechas de desvarío cuando toda una nación hundida lo persigue. Es un rey que gira torpe sobre sí mismo. En palacios se le arrastran como lagartijas. Entre rincones empujan a sus propios muertos, acechando los resquicios del poder. Un poeta conocido ansía a toda costa versar el veneno, pero son inciertos los pasos cuando no hay ardimiento. Contrae la mano, flexiona sus dedos, suda ríos confusos, se dilata. La cola de escorpión escribe en el aire. Difícil es el regreso al futuro. Bueno, si quieren damos una última ronda, que ya vamos como llegando a un tiempo, llegamos casi a hora y media acá. Y así vamos leyendo un último texto cada uno y cerrando. Que no tienen que estar enlazados si no quieren. Puede ser uno que a lo mejor tenían muchas ganas de leer y no han leído. Y bueno, no leen ahora. Que se unen, cháveres y si no, da igual. Uno que quieran. El gato de Silvio quiere leer. Bueno, Silvio. El gato de Silvio quiere leer. Qué lindo. Así que me toca a mí. Tienda en el barrio. Anoceciendo, fingimos medir la avenida. Bajo los plátanos, guiados por las luces de las últimas tiendas aún abiertas. Entrar en el amarillo o naranja de una puerta de vidrio, aún al azar, es un arribo a la salvación. En los estantes, cajas de cartón con elefantes y simios que suenan al sacudir los cereales como maracas. Y una pila de cuadernos con cubierta de flores o fucsia o con paisajes de castillos de montaña. Ojeándolos, la inocencia de las líneas y de los cuadritos, la cera intestinos, hace gotear sangre en los tórax. No se empuja más allá, a donde están los detergentes o los aceites. Como feligreses entre las naves pasan ancianos vacilantes. Muchachas en trío que miran sin saber osar. Una pareja con ojos tristes que masculla sumas. Otros que al reconocerse obtienen valor. En el fondo, sabemos que la hora es avanzada, que se cerrarán las puertas, obstruyendo ingresos, obligándonos a la salida, sin ir en paz. Afuera, la oscuridad está hecha de rombos negros, más frío a la vista de cuánto lo es en realidad. Pero entre los almendros del parterre, crece el remordimiento que corroe los tejidos cuando todavía están vivos, digiriéndolos. Valeria. Yo le quiero dedicar este poema al gato de Silvio. Yo vivo con dos gatos, Silvio, también. Así que también está dedicado a mis gatos. Y a todos que están... Con seis. Con seis. Impresionante. Este segundo, con seis. Perdón. O sea que esto está dedicado a los seis gatos de Silvio, a mis dos gatos. Y a todas las lenguas que hemos puesto en juego acá nosotros, entre todos, ¿no? Y se llama Arsgaética. Labia rumorosa experta en arengas. Echa a explayarse el cuchicheo. Estalla. Con el corte del hacha y eclosiona este sumum de voces expatriadas. No en santa huerba se sacrifica el precio de lides disueltas en agua lenguaraz. Barro precario o torrente. Toletole tumba que no se pierde y una pique que no cae. Desprende su destello. Como de bomba a punto de salirsele el tallo. De flor a punto de salir del hoyo. De llaga a la que llega. Al voleo así. Una antigua astilla. Encubierta en su zona de confort. A veces inconsciente de consentir otras pura voluntad de fingimiento. Despegada de estas ansias del exceso. Aplazadas hasta nuevo aviso. Y yo, a punto de ebullición. Yo puedo leer. Puedo leer. Voy a volver a dar las gracias porque este es el último poema. Voy a volver a dar las gracias por estar aquí en este llame. Me ha encantado. Estoy fascinada con los poemas. Iba a leer un poema sobre una muñeca para reírme con Halloween. Lo que no creo demasiado. Pero como es el último poema, quiero leer este poema para Cuba. Para mi país. Se llama... Punta las manos a la altura del pecho. Inclina la cabeza levemente hacia abajo. Cierra los ojos. Abre la boca. Y es una oración. Virgen de la caridad del cobre. Santa María de la caridad que viniste a nosotros sobre las aguas. Con agua en los oídos. Con espinas de paz. Eres mi madre. La madre de todos nosotros juntos. Tengo una vela en la garganta. A ti acudimos para honrar la fuente que se te rompió. Tan rota y simple como divina. Mi amor es el amor de un hijo huérfano. Tu corazón de madre es todo lo que queremos. A nosotros nos hicieron un trasplante de corazón. Ni ansias, ni esperanzas, ni afanes, ni súplicas. A ti acudimos para que entiendas que eres mi madre. La madre de todos nosotros juntos. Eres más mujer que madre. Que hombre. Y más hombre que mujer. Por tus cojones de madre nacieron hijos libérrimos. La patria de tus hijos te da la bienvenida. Si nos quedamos sin patria, vuelve al mar y constituyela. Mi familia te da la bienvenida. No dejes que una familia se separe en pedazos. Los niños de la familia han dejado de crecer. Nunca serán jóvenes o probablemente nunca volverán a hacer nada. A nosotros nos hicieron un trasplante de corazón. La enfermedad y la marginalidad pertenecen al presente. Y nosotros no existimos. Mi corazón se llama futuro. La iglesia donde tus hijos asisten tiene un sacerdote con doscientas caras felices. Tu último mensaje fue un signo de dos puntos seguido de un punto y coma. Significa que nos hacía un guiño. Bendice mi iglesia, Madre Santísima. La justicia sin victoria tampoco logra existencia. Hazme victorioso y amistoso con los pueblos. Tengo montones de hermanos regados en cada pueblo del mundo. Esos también son tus hijos. Fuiste muy fértil, mamá. Bendita tú eres porque ya eres sobre un oleaje de mar rabioso. Mátanos, Madre. En cuanto tengas la más mínima oportunidad, la necesidad de un corazón nos puede dar por cualquier cosa. A nosotros la gloria y el poder. Sigo yo misma. La verdad es que me parece algo chulísimo esto de la jamming. Esperaba menos y estoy encantadísima por todo lo que supone ir rebuscando poemas de antes. Intentar conectarlo con el anterior y luego me parece muy bonito. Y por eso quiero leer un poema que va precisamente sobre la manera como nos compartimos con los demás y sobre la interacción. Y básicamente no me gusta mucho explicar poemas, pero simplemente dice que si tuviéramos que ir a buscar la verdad a algún lugar, la buscaríamos entre nosotros, en el espacio que hay entre cada uno de nosotros. Y bueno, se titula La verdad que no vemos. Es el primer poema del poemario. Está aquí. Dejadme que os lo muestre en este pequeño espacio de aire. Esta dimensión. Toda esta anchura de trazas, de briznas aciculares. Está en esta brisa ingenua que tanteo con los dedos, que trato de asir para hacer mía. Es de sí misma. Está aquí. Está en este soplo hecho de desgarros. Está en el lápiz que me cae de las manos si abro la palma. Está en esta corriente alterna. Están genios y mediocres. En las nubes de las partículas. En las ínfulas extrañas. Y en el pliegue de las alas de un cóndor negro. En la precipitación de un vidrio que no nos hiere apenas. Y en los resquicios invisibles de nuestras cicatrices más finas. Está en el cieno de los ríos que arrastras a las cimas. En la cima lozana que hallas en la mirada. Las miradas tiernas que adviertes y las que no adviertes. Está aquí. No puede estar en ningún otro lado. La recogemos. Este soplo que resollamos está hecho de ella. Este vasto espacio que media entre vosotros y yo. Los lugares entre tú y yo que no habitamos. Y que alcanzamos al vuelo con esfuerzo y devoción de Céfiro. La verdad es que es esto. Está aquí. Creo que me toca, ¿no? Aprovecho también para agradecer. Hay una abuela por ahí. Ha sido una experiencia extraordinaria. Recitar con ustedes. Legna, Remey, Valeria, Silvia. Muchas gracias y gracias a todas las organizadoras de este Llaming de verdad. Voy a leerte en planza. Absorta en una constatación inútil, decide levantar el sueño. Es hora de que la luz traspase las fracturas. Es hora de que el mundo vuelva. El café humea. La ciudad refugiada en un rincón trae consigo mensajes desvestidos. Tiemblan los reinicios. Quisiera doblarlos, pero no es posible. La montaña bosteza hondo en la penumbra. Brama desde sus piedras el sordo hablar de los grillos. Confabulan las nubes en profusos movimientos. Abonan el aire. Clarea el frescor. Picotean los sonidos desde las ramas. Un detenido instante. Rara forma de incerteza la vida. Bueno, de verdad que sin palabras. Qué maravilla de encuentro. Íntimo, variado. Lleno de tantas voces distintas y a la vez confluyendo de este modo. Les agradezco mucho. Bellísimo. Sería muy lindo si todos pudiésemos, quienes tienen las cámaras apagadas, las pueden encender y así podemos tomar una foto de todos juntos, haciendo honor al poema de Remei. Para ver esos espacios que no existen. Dónde está la verdad, pero... A ver, a ver. Y así podemos tomar una foto antes de despedirnos. Lo más rico cuando abrimos micrófono es ver a todo el mundo arreglándose el cabello. Felicidades a todos, poetas. Es un placer escucharlos. Muchísimas gracias. Yo les pedí un aplauso a todos, por favor. Que me hicieron un aplauso a todos. Realmente, ya. A mí sí, a mí sí. De verdad. Gracias. Gracias a todos. Que está siempre pendiente de cada llame y cada mes. Y bueno, esperamos continuar y seguir encontrándonos aquí y en otras lecturas. Y que este encuentro pueda también ampliarse y que cada vez participen nuevos poetas que no han leído. Nuevas voces. Siéntanse libres de invitar a quienes quieran para que nos envíen de pronto sus propuestas. Y así podemos también nosotros entrar en contacto con nuevas voces. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas. Me gustaría poder encontrarnos cerveza de por medio, pero bueno. Y así sea. Sí, que así sea. Ya nos encontraremos. No, no. Que hayan hecho reír mucho. Chao. Chao. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Lela.